El programa de bienestar y atención integral a las personas mayores del municipio de Cibate realizó una ceremonia de reconocimiento a 18 personas que culminaron su ciclo de educación básica primaria en el programa del Ministerio de Educación Nacional A Crecer. El programa A Crecer del Gobierno Nacional se está llevando a cabo en el municipio con los adultos mayores. El objetivo es retomar y culminar los ciclos educativos en primaria. El primer mandatario de los cibateños felicita a este grupo de graduandos. Ya que dan un punto de partida y un buen ejemplo sin importar la edad, ellos quisieron continuar con su parte educativa con el apoyo del colegio departamental. Un proyecto importante, una actividad que se genera dentro de las políticas encaminadas hacia la tercera edad, ese programa A Crecer, coordinado con el gobierno nacional, coordinado con la administración municipal, con el colegio departamental que es importante y que el ejercicio que estamos desarrollando es cómo una persona adulta, mayor, logra hoy hacer parte de algunos grados de escolaridad que pronto por X o Y motivo no los pudo desarrollar en su época y que hoy nos está dando una enseñanza grande y es, como nos dicen nuestros abuelos, nunca es tarde para empezar a estudiar. 18 adultos mayores participaron activamente en ese programa y con orgullo terminaron uno de sus ciclos en primaria, todo de la mano de la administración municipal, quienes respaldaron e incentivaron para no tener deserción educativa en esta población. Estamos en la certificación de 18 personas mayores que han completado su ciclo hasta tercer grado de primaria, este es un programa que avala el Ministerio de Educación Nacional a través de un modelo que se creó, se gestó desde un proyecto de universitarios y se llama el modelo A Crecer, que es un modelo de alfabetización que está usado en varias partes del municipio, pero esta es la primera vez que se consolida con un grupo de personas mayores. Pero sin duda alguna nuestros adultos mayores son conscientes que nunca es tarde para estudiar y con todo el ánimo recibieron el certificado en su primer ciclo. Que este sea un punto de motivación para nuestros televidentes y también se animen a seguir con este hermoso ejemplo. No, pues muy bueno, muy importante, sí muy importante porque uno se capacita en lo que no conoce y aprende. Sí, le agradezco mucho a la profesora porque tiene mucha paciencia, porque me imagino que es muy duro para ella enseñarle, porque no es lo mismo enseñarle a un niño que a un viejo. Si usted está interesado en hacer parte de los próximos ciclos, debe tener presente que las tardes es para estudiar y si no hace parte alguna de las estrategias de la administración dirigida a los adultos mayores, no interesa la oportunidad, es para todos nuestros adultos mayores en el municipio. Bueno, el modelo A Crecer sigue vigente, todas las personas que estén interesadas en que formemos un nuevo grupo, necesitamos 25 personas mayores para abrir una nueva convocatoria. La convocatoria.